Teniendo como escenario el frontis del campus universitario, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, a través de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural, conmemoró una de las fechas más importantes dentro del calendario altiplánico, la celebración y bienvenida del Año Nuevo Andino 5.531 años, actividad que congregó la participación de autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes de esta prestigiosa universidad. Hoy, 21 de junio, es un día memorable, un día histórico y la Universidad Nacional del Altiplano, siempre promoviendo la cultura, nuestras raíces culturales, celebra el Año Nuevo Andino. La celebración guarda una estrecha relación con el solisticio de invierno en el mundo astronómico y agrícola. A su vez, es una oportunidad para estrechar lazos con nuestro pasado y valorar nuestra riqueza cultural, motivo por el cual la primera Casa de Estudios Superiores de la región de Puno conmemoró esta fecha con música, danzas autóctonas, rituales ancestrales y la tradicional, fiambrada en agradecimiento a la madre tierra, nuestra Pachamama. Por ello, la Universidad Nacional del Altiplano está comprometida con nuestra cultura, revalora y rescata estas costumbres que son muy buenas de nuestros ancestros, de nuestros incas, que no solo han promovido la danza, la música, sino también han sido pioneros en lo que es promover la economía rural, la economía incaica, la economía del pueblo, las costumbres, la danza, especialmente el nivel de organización, su alimentación de nuestros alimentos naturales de la zona. El rector de la UNA señaló que el rol fundamental de la universidad es la formación académica de los estudiantes, pero a su vez también es promover y revalorar nuestras costumbres a través de las diversas facultades y escuelas profesionales de la universidad, augurando a su vez dicha y prosperidad a la comunidad universitaria, la región de Puno y el país, en este inicio del Año Nuevo Andino. En este día tan importante desearle a nombre de la Universidad Nacional del Altitlano, feliz día del Año Nuevo Andino. Un gran abrazo a todos. Este Año Nuevo Andino sea un año próspero, un año lleno de éxitos, un año donde sus sueños se hagan realidad, donde los grandes proyectos de la universidad se logren para que la Universidad Nacional del Altitlano sea la mejor universidad del Perú y del mundo y logre la acreditación de las escuelas profesionales. Por ello, ¡que viva la Universidad Nacional del Altitlano! ¡Que viva! ¡Causacho en Puno! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Gracias! Por su parte, el Magíster Centán Valerio Lorenzo Arpasi, director de la Dirección de Proyección Social, agradeció la participación de todos los que hicieron posible esta actividad tan importante en nuestro calendario, teniendo el firme compromiso como universidad promover y difundir el gran legado cultural que heredamos, siendo el Año Nuevo Andino un evento que marca un antes y un después en nuestros quehaceres diarios.